Hola, soy Raúl, técnico deportivo por Deportivo Torre España y vamos a hacer una sesión de Full Body Workout. ¿De qué trata? Son tres fases. La primera fase, que son 20 minutos de tonificación, la segunda fase, 10 minutos de abdomen y la tercera fase, son 10 minutos de cardio. Vale, vamos a empezar, pero como siempre, 5 minutos. Tenéis que hacer de calentamiento, que ya con las clases ya sabéis, de arriba a abajo, de abajo a arriba, como queráis. Y por último, como siempre, estiramientos, igual de arriba a abajo, de abajo a arriba. ¿De qué trata los primeros 20 minutos? Vale, son, como he dicho, tonificación, la que vamos a hacer, sentadilla con elevación lateral de una pierna, sentadilla, le voy con la otra, ¿vale? Sería 15 con una pierna, 15 con otra. La segunda serían flexiones, ¿vale? Hay manos, hay estas anchuras de los hombros, bajo y quien no pueda, las puedo hacer con las rodillas ahí asistidas, ¿vale? La segunda sería, la tercera, perdón, sería zancadas, ¿vale? Bajando ahí con la rodilla de atrás, ¿vale? Bien, y que la rodilla de delante no pase punta de los pies. Igual, 15 con una, 15 con otra. El cuarto sería, aquí en una silla o en el sofá mismamente, con una pierna arriba, ¿vale? Flexiona ahí trabajando aquí, dices, puedo apoyar también las dos piernas, según como queráis. Y la tercera, van a ser, ahí trabajando un poco de aductores, sentadillas, perdón, la quinta, sentadillas tipo sumo, ¿vale? Subiendo y bajando, lo dicho, las máximas series posibles en estos 20 minutos, que saldrán en torno a 3-4. Los 10 minutos, vamos a hacer abdomen, ponemos, pues lo que tengáis, yo tengo aquí una manta, pues unas cerillas y tenéis mucho mejor, ¿vale? La cual, vamos a hacer sit-up, ¿vale? Igual, 15 repeticiones, ¿qué son los sit-up? Estiráis los brazos y subo a tocarme puntas, ¿vale? De ahí, vamos a ir con pierna a un lado, codo derecho, toca pierna izquierda, la otra mano estirada, 15 a un lado, segundo ejercicio, tercero, 15 al otro. Y por el cuarto, ¿vale? Vamos a poner las manos ahí en la zona del cosis, ¿vale? Y cruzo ahí piernas haciendo tijeras. Y el último que vamos a hacer, va a ser, estiro, flexiono y voy allá arriba, ¿vale? Haciendo unos encogimientos. Por último, la tercera fase de cardio. Bueno, no lo he dicho, pero tenéis que hacer 15 repeticiones en 10 minutos, ¿vale? Lo mismo, máxima serie es la que podáis. Y el último, la tercera fase. Vamos a hacer el cardio. Aquí se gestiona cada uno su fuerza, la energía que le quede. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, quien no pueda, 30 segundos de ejercicio, 30 de descanso. Y quien puede, que aguanta los 10 minutos. O sea, hace 5 ejercicios, o bien 1 minuto, o 30 de ejercicio, 30 de descanso. Eso ya lo tenéis que ver vosotros. ¿En ejercicio? Rodillas arriba, ¿vale? Ahí, segundo, vamos a burpir bajo, flexiono, voy arriba, quien quiera le metes alto. Quien no sube normal, quien no pueda, lo puede hacer tranquilamente, ¿vale? Subiendo una pierna y subiendo otra. Segundo, cruzamos ahí piernas. El cuarto, jumping jacks, ahí, ¿vale? Y el quinto, hacemos adelante y atrás. Y con esto terminaríamos, y haríamos después los estiramientos. Así que bueno, ya me contéis qué tal. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.